¡Ahí! ¡Recibiendo a Giovanni Veto! ¡Ahí! ¡Llegame a la batalla por favor! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, corrévate, chau! ¡Brillo, brillante! ¡Brigo ahí! ¡Sin temor! ¡Ya ves, este es el clima que se está viviendo aquí, donde la cabra humana llevó el hombre! ¡Ahí! ¡Lo digo! ¡Vamos! ¡Viva Yola! ¡Viva yola! ¡Ahí! ¡Adiós, dime! 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 ¡Vamos! 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 ¡SPM! ¡Oye eso! ¡Ahí mi padre! ¡Aspoteósico! ¡Aspoteósico! ¡Míralo ahí! ¡Ahí! ¡Diablo! 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 ¡Eso es babu! ¡Eso es babu! ¡No babu! ¡Ahí es que está la vaina! ¡Mira que es ese! ¡Sí! ¡Ah! ¡Diablo! 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 ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Diablo! 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 ¡Es del clima! ¡Es del clima! ¡Se prendió San Isidro! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Mirle pase! ¡Mirle pase! ¡Mirle pase! ¡Coyo! ¿Tú lo vas a subir, no, verdad? ¡De una! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es loco! ¡Que es San Isidro! ¡Cuéntanos! 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 ¡Cuéntanos, bro! ¡Ay! ¡Sin temor ninguno! ¡Me fui! ¡Lo dijo él! ¡Lo dijo él! ¡Ay, mamá! ¿Qué es lo que? ¡Sí! ¡Ay! ¡30! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es el clima! ¡Es el clima! ¡Ahí! 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 ¡Sí! ¡Mierde! ¡Ahí! ¡Ándale! ¡Ahí! 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 ¡Maldita industria! ¡Ahí! 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 ¡Cu**o dale! ¡Cu**o dale! ¡Cu**a! ¡Cu**a! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te pones! ¡No te paris adelante! ¡No te paris adelante! ¡No te paris adelante! ¡Ahí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡No te paris adelante! ¡No te paris adelante! ¡No te paris adelante! ¡Ahí está es! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!